El tema del día El tema del día El tema del día Desde el centro de noticias En Televicentro Para Honduras y el mundo A continuación El foro líder de la televisión en Honduras Frente a Frente con Renato Álvarez El saludo para el diputado Reinaldo Econo Buenos días Reinaldo Bienvenida la diputada Dori Gutiérrez Felicidades también en este día de la mujer Muchas gracias Renato ¿Cómo sienten el día emocionante? ¿O ya es como cualquier otro día? No, yo creo que nosotros las mujeres Tenemos una ruta muy grande que recorrer Y para nosotras hoy es un día Casi igual que todos los días Porque las tareas que hacemos son las mismas Los tratos que recibimos son los mismos La marginación sigue igual Y eso lo vivimos todos los días En todos los espacios donde estamos Pero bueno No quiero ser negativa Creo que también hemos hecho luchas importantes Lo que hemos logrado ha sido a punta De esfuerzo de nosotras las mujeres Y también con una decisión muy concreta De que se nos respeten como seres humanos Felicidades Dori y a todas las mujeres del país Diputado Francisco Paz Buenos días, bienvenido Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente Igualmente el placer es mío Renato Gracias y también no quiero desaprovechar la oportunidad Para felicitar a todas las mujeres hondureñas Desearles el mejor de los días Aunque para nosotros pues El día de la mujer debe ser todos los días Así que encantado de estar compartiéndose Con una honorable dama aquí a nuestro par Muchas gracias diputado ¿A cuántas horas estamos para que se instale La segunda legislatura Ramón Matuta En el Congreso Nacional? Buenos días Buenos días Renato A dos horas Bueno, tengo una hora Porque se citó a las ocho a los diputados Para que inicie la sesión a las nueve de la mañana Es decir que los que tienen de invitados Ustedes ahí tienen que correr Renato Para poder estar presentes acá en la sesión El ambiente aquí es de mucha seguridad En horas muy tempranas tuvieron que ingresar Precisamente el cuerpo antibombas de la policía y del ejército Al interior del hemiciclo Para hacer la inspección correspondiente Y la seguridad acá Tanto del Congreso Nacional Como también de la policía nacional Y de la policía militar Hoy a las nueve se instala la segunda legislatura Y precisamente el tema que usted tiene hoy Para ratificar estas reformas electorales Que fueron aprobadas anoche Aquí en la Cámara Legislativa Fíjese Renato que es importante reconocer algo Y es que está pendiente precisamente la ley Que va a regular estos tres entes Que se aprobaron ayer aquí en el Congreso Nacional Y el presidente del Congreso ha sido enfático Esa va a ser la tarea Y en el mes, antes del mes de mayo Que es donde tienen que vacar Los actuales autoridades del Tribunal Superior Perdón, del Tribunal Supremo Electoral Tienen que estar listos esta reglamentación Esta ley especial que va a regular El nuevo Consejo Nacional Electoral El Tribunal de Justicia Electoral Y el ente encargado del censo electoral Que será el Registro Nacional de las Personas Esto es lo que anunció el presidente del Congreso ayer Para darle paso a estos nuevos entes Y fíjese también Renato que se aprobó un artículo O se introdujo un artículo al dictamen transitorio Porque si quedaba así Como se aprobó prácticamente los tres magistrados actuales Del Tribunal Supremo Electoral y el suplente Iban a quedar en suspenso en sus cargos Aún cuando la ley interna del Congreso Tengo entendido que el artículo 82 Ahí le van a explicar a usted Sus invitados Interna del Congreso Habla de que mientras no se elija O este poder del Estado no elija Nuevas autoridades Los que están actualmente no podían dejar su cargo Pero dejaron este artículo transitorio Para asegurar que hasta el mes de mayo Queden las actuales autoridades Del Tribunal Supremo Electoral Repito aquí el ambiente de mucha seguridad Renato Más adelante tendremos ambiente con algunos diputados Y conocer el punto de vista de ellos Referente a lo que va a pasar hoy Y también de lo que pasó anoche Aquí en el Congreso Nacional de la República Con usted Renato Decir, los que están en este momento en el RNP Serán los que van a ser electos en mayo ¿Verdad Ramón? Sí Hay mucho consenso Para que don Rolando Catán Oscar Rivera Y también el señor Roberto Brevé Al igual que los representantes De la Alianza Patriótica Y también del Partido Demócrata Cristiano de Honduras Queden ahí Renato En su cargo Ahora En el Tribunal de Justicia Electoral Se manejan varios nombres Principalmente de Libertad y Refundación Y otros elementos que surgen noticiosos Acá Renato De acuerdo a la negociación Que se han dado por parte de las fuerzas políticas Es la ubicación precisamente En este Tribunal de Justicia Y en el nuevo Consejo Nacional Electoral Hay nombres que se manejan En el ambiente Y que podrían ocupar estos cargos Por parte de Libertad y Refundación Y también del Partido Nacional Que más adelante estaríamos Confirmando por supuesto Porque no nos podemos aventurar Pero que sí se están manejando Y que aparentemente Ese es el consenso que hay De las fuerzas políticas No, pero para qué vamos a comer ansias Además no vamos a injuriar a nadie No vamos a difamar a nadie Ni calumniarlo ¿Qué nombres se mencionan ahí, Ramón? Mire Renato Ayer Y es importante también consultarle ahí A los diputados que están en el estudio Porque aparentemente El Partido Libertad y Refundación Quiere a la señora Rixi Moncada Como su representante En el Consejo Nacional Electoral Pero Este nombre como que no es bien visto Ni recibido por parte de la bancada Del Partido Nacional Quiere que se lo complemente Le voy a complementar la información Y amenaza el Partido Nacional Que ratifica a David Matamoros Si ponen a Rixi Moncada Y sabe una cosa Yo no creía esto Fíjese Francamente Desde ayer en la mañana ¿Sabe usted cuál es el impase? Me decía alguna gente Ligada a los políticos ¿Qué Libre quiere a Rixi Moncada En el nuevo Consejo Nacional Electoral? Y los nacionalistas le han dicho a Libre Que si ponen a Rixi Ellos nombran a David Matamoros Baxon Mire que eso fue parte de ese debate De esa discrepancia anoche Y también Renato En el caso del Partido Liberal Quieren que continúe don Erick Rodríguez ahí Eso es lo que se ha dado a conocer Que si doña Rixi va ahí Como representante de Libre Se ha ratificado Don David Matamoros Baxon Y también don Erick Rodríguez Imagínese usted Ahora la suplencia Prácticamente correspondería Al Partido Alianza Patriótica Y a la C Son dos suplentes ¿no? En el caso del Sí, sí Del Consejo Nacional Electoral Son dos suplentes Sí En el Tribunal de Justicia Es que solamente un suplente Un suplente así es Ahora sabe usted Que se menciona también A Neemías Martínez ¿Se recuerda de él? Elías Martínez para Neemías 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 ¿para dónde? Para Para el Consejo Nacional Electoral En un cargo administrativo Si no pueden Consensuar a Rixi Ese es el nombre Que se menciona Renato Ahora hay que reconocer Rixi sería una figura Para Libre En el Consejo Electoral Muy importante Ahora Pero lo que andamos buscando Más que defensores De partidos políticos Es Gente Que llegue A consolidar Una institución A generarle Credibilidad A la institución No digo que Rixi No lo va a hacer Rixi es una profesional Con todos los méritos Aguerrida y todo Pero Más allá De que se convertiría En una piedra angular De libre Sabiendo la experiencia Que tiene David Matamoros En el Tribunal Supremo Electoral Queremos ahí Gente Que llegue con una visión Institucional Que es Mejorar Lo que Hemos llamado Tribunal Supremo Electoral Ahora que le vamos a llamar Consejo Nacional Electoral Volverlo una institución Fuerte Creíble Al servicio De la democracia De la institucionalidad No Defensora A ultranza De los intereses Míos De aquel O del otro Se me entiende ¿Verdad Ramón? Es correcto Renato Correcto Fíjese que ayer En la discusión Cuando se presentó El dictamen ¿Se acuerda usted Que había duda Porque el embudo Que existía Hasta Siete de la noche Y media De ayer Era precisamente Cómo iba a operar El Tribunal de Justicia Electoral El embudo Era en el sentido Que Libertad y Refundación Quería Que cuando se dirimiera Un delito electoral Únicamente Se quedara Como instancia A tope Última El Tribunal de Justicia Electoral Y de acuerdo Al proyecto O al dictamen Aparentemente Venga para acá Un ratito por favor Un ratito compañera Y aparentemente El dictamen Porque aquí está El diputado Nelson Márquez En el dictamen Prácticamente Quedaba establecido Que el Tribunal De Justicia Electoral Era la última instancia Pero Mire usted La observación Que hizo El abogado Valdo Ramos Soto Y él dijo Si no se respeta La garantía De que se conozca En sala Constitucional Un Un recurso De amparo En materia electoral El hombre Fue claro No apoyo Y yo Me opongo A esta A este dictamen Principalmente En estos artículos Así fue verdad Diputado Nelson Así es Definitivamente Es un tema De un derecho Irrenunciable Por parte De los Hondureños Y hondureñas El poder Ir a un amparo Lo que si quedó Establecido Es que una vez Que se presenta Una denuncia Ante el Tribunal De Justicia Electoral Este es La resolución De este tribunal Es definitiva Pero eso no significa Que se coarta El derecho Que todos los hondureños Tenemos Que es constitucional Para poder Ir en amparo Ante la Corte Suprema de Justicia Eso allí queda Establecido también Perfecto Se respeta La garantía Constitucional Así es Debe respetarse Debe respetarse Totalmente Y encaminada A eso fue justamente La observación Que hizo El honorable Diputado Y maestro Osvaldo Ramos Si porque Yo miraba Muchas caras alegres Ayer En la bancada De libertad Y refundación Porque aparentemente Renato Se había Este embudo Se había superado Y dejar como tope De conocer Un delito electoral Este tribunal De justicia Pero La observación Del abogado Osvaldo Ramos Soto Como quiso cambiar La cosa Es que lo que Lo que no se puede hacer Y que lo establece Ahí el artículo Y desde que la comisión De dictamen Lo estableció Lo que dice Que no se puede hacer Es que Si el tribunal De justicia electoral Da positivo O da negativo Bueno para alguien Va a ser positivo Y para alguien Va a ser negativo Lo que resulte Del tribunal No puede La persona Que se sienta Afectada Ir nuevamente Ante el mismo tribunal Con algún tipo De recurso Sino que Si aún así No queda conforme Bueno el ciudadano Se reserva el derecho De poder ir Ante la corte suprema De justicia Gracias Muy amable Al diputado Nelson Márquez Así están las cosas Renato Bueno y eso fue rumor Que se les reveló Por unas horas Harry Dixon Herrera A los de Libre Porque no estaba Muy de acuerdo Con eso O en efecto Sucedió O no No tienen conocimiento De esto No le escucho Renato Se reveló Harry Dixon Porque no estaba Muy de acuerdo Con todo lo que Apoyó Libre En estas reformas Ayer No pues yo miré Que él votó a favor Si bueno Yo también dije Pero como que se reveló Si votó a favor Bueno imagínese usted Si No por eso le digo Le preguntaba Si esto fue rumor O realmente sucedió Fue rumor Pero si votó Fue rumor Fue rumor Renato Usted conoce Las posiciones Del diputado Dixon Si Y no solamente Él Se habla de unos Dos o tres Diputados ahí Que aparentemente No estaban muy Muy contentos Y muy de acuerdo Con todo esto Que se planteó Correcto De reforma Bueno ¿Cómo quedó La votación Al final? 112 votos A favor 15 votos En contra Y una abstención La bancada del Pino En su totalidad Votó en contra Al igual que 11 diputados De la ala Del partido liberal Que tienen línea Partidaria Del central ejecutivo Y el diputado Enrique Iescas Que fue que se abstuvo De votar En estas reformas Electorales Renato Y el PAC Con el pastor Chávez ¿Cómo votó? También Votó en contra Ah votó en contra Votó en contra Ah ok Votó en contra Si Bueno pues Fue abrumadora ¿Verdad? La votación favorable A las reformas Si Fue muy Abrumadora Y Se mostró pues Que los acuerdos Que lograron Las fuerzas políticas Ahí en pantalla Cuando se estaba votando Se reflejó realmente Lo que Andaban buscando Bueno Ramón Vamos a tener otros contactos En el transcurso del programa Muchas gracias Perfecto Perfecto Dori Gutiérrez Y el Pino ¿Qué pasó? Que votó en contra Primero permítame Tirarme tres carcajadas Se habla de un congreso abierto Primera carcajada Bueno Yo me estoy riendo No es que estoy apoyando a Doris Sino que los que Doris dice Me da risa Y también me he hecho una carcajada Mira que yo estoy enojada Sino que me da risa Las mentiras Y las falacias Que nos quieren transmitir Al pueblo hondureño Un congreso abierto El Pino Siendo la cuarta fuerza Dentro del congreso nacional Le guste o no le guste ¿Verdad? Fue totalmente excluido De todo ese proceso Y mi persona Como jefa de bancada Como mujer Prácticamente había Casi no había Cero Casi no había representación De mujeres Creo que estaba Una compañera ahí Dice el otro Pluralista Otra carcajada Pluralista Para los que piensan Igual que ellos Pero los que pensamos Diferente No tenemos espacio Para demostrar La pluralidad Pero hablaron En el congreso Ayer no les dieron No estoy hablando Del proceso De debate interno Ok Y lo otro Es de democrático Hombre Y las mujeres Toma la mayoría De la población En Honduras Y sea como sea Esta persona Es la única De cada mujer Entonces Prácticamente Excluyeron Casi a la mitad De la población En el ejercicio Del debate Reinaldo El economo Y yo Somos miembros De la comisión De asuntos electorales Que hizo el presidente Del congreso Nombrar una comisión Especial Excluyéndonos Bueno Él a lo mejor No estará A él No le da igual Pero a nosotros No molesta En el sentido De que prácticamente Va con dedicatoria Y lo otro Y lo otro Que quiero decirle Renato Y que ayer Se lo recondamos Muy respetuosamente Es cuarta carcajada Al presidente Del congreso Porque hay un artículo Claro en la ley Orgánica Que es el artículo 33 Que dice Que Claro El presidente Del congreso Es el que tiene Toda la Toda la preeminencia Para nombrar Las comisiones Pero dice Buscando La integración De todas las bancadas Artículo 33 Pero ahí bueno Descartan la bancada El PINU Con cuatro personas Y ponen Uno de que solo Tiene un diputado Otro que solo Tiene un diputado Porque son afines A ellos Entonces Permítanme Reírme Claramente Frente al pueblo Hondureño De esos eslogan Es mentira No es Un congreso abierto No es un congreso Plural Ni es democrático Por lo menos En este tema Ha sido claramente Demostrado Y nosotros Pues hicimos Un análisis De la situación Y planteamos En una conferencia Prensa Por qué razón Estábamos en contra De esta reforma No solamente Porque no nos Tomaran en cuenta Sino porque Para nosotros La segunda vuelta Era clave Era realmente Una reforma De fondo Y no las Cosmetiqueadas Que se dieron ahí Como la que me acaban De hacer las muchachas A mí ahí En el salón De aquí Que venía yo Toda así Ya me pusieron Ella Ya me guajearon Pues eso fue Lo que pasó En el congreso Ahí En el fondo Una repartición De cargo Para diferentes Instancias Y finalmente Estar de acuerdo Con que Otra mentira Dicen En el pleno Agujer Agujero Y Frente Y Frente Y Frente Y Frente En Facebook También Mesajitos Al 5550 Se aceptan Para las participaciones Entonces Esa es la pregunta No me voy Sin antes Felicitar A la mujer Hondureña Felicidades A mi esposa Que está en casa A nuestras compañeras Aquí En TN5 Felicidades Compañeras Lo vamos a ver En un rato Y felicidades A todas esas mujeres Y que si tienen Razón de celebrar Por las luchas Que han conseguido Por las conquistas Que han conseguido Pero falta mucho más Todavía Continuamos entonces Esa es la pregunta Redes sociales Inicia el debate Más adelante Los mensajitos Renato Muy bien Muchas gracias Cristian Bueno Le voy a ceder la palabra Aquí a los diputados Francisco Paz Y a don Reynaldo Econo Pero antes Quiero que miren Lo que aprobó El Congreso Nacional Ayer El artículo 53 Dice El Tribunal de Justicia Electoral Es la máxima Autoridad En materia De justicia Electoral Contra sus sentencias No cabe Recurso Alguno Así es Sin perjuicio De lo dispuesto En la ley Sobre Justicia Constitucional O sea Que si alguien Va en amparo A una resolución Del Tribunal De Justicia Electoral No queda Como última instancia Entonces El Tribunal De Justicia Electoral Ahí está La sala Constitucional Para que resuelve El amparo Eso está claro Aquí ¿Verdad Reynaldo? Y yo quiero ¿Cómo quedó Redactado Según lo que tengo Acá? Vamos a ver Ok Los actos Y procedimientos Administrativos Técnicos Y logísticos Corresponderán Al Consejo Nacional Electoral Los actos Y procedimientos Jurisdiccionales En materia Electoral Corresponderá De manera Exclusiva Al Tribunal De Justicia Electoral Con jurisdicción Incompetencia Fijada Por la ley Eso fue lo que Está redactado En lo que se aprobó Ayer Pero en el otro ¿Qué artículo Es ese? Esto fue lo que aprobamos Agregamos el artículo 53 Eran 14 artículos Pero en el 53 Quedó que era inapelable Y lo que La propuesta Al abogado Valdo ayer Y hablando del tema Que Lo que el diputado Dice No podemos hablar De que es un Consejo O Tribunal De Justicia Electoral Cuando existe Una instancia Superior Que es el Recurso De revisión Apelación El tema es De que La bancada Libre Exigió Permanentemente Este Consejo De Justicia Electoral Lo que Si nos llama La atención Y para Mucha gente No quedó Claro Sin embargo El abogado Valdo Fue claro De que Si creamos Este instituto No debe haber Otra instancia Porque si hay otra Instancia Entonces No es No es inapelable Como el máximo Organismo En tema electoral De justicia Electoral Y por otro lado Que dicen los Constitucionalistas Que no se puede Quitar el recurso Porque es un Derecho Que está establecido En la constitución De la república Entonces ahí creo que Vamos a tener que Batir sobre ese Pequeño vacío Que se Dejó Particularmente Yo Renato Quiero referirme A algunas cosas Que dijo Doña Doris A quien quiero Reconocer Que es una Extraordinaria Diputada Es la secretaria De la comisión Que me honro En presidir Pero 113 votos Renato Que ayer Votaron Por estas reformas Electorales Una bancada De libre Unida Un partido Liberal Con 14 votos Acuarpando Y el partido Nacional Con 61 votos En bloque En bloque O sea Que si hubo Consenso Porque De 128 Diputados Significa que 103 Estuvieron de acuerdo Para dejar claro Si hubo Consenso En segundo lugar Ha sido Ha sido El presidente Mauricio Oliva Quien ha tenido La voluntad Manifiesta De que Estas reformas Se dieran Y yo quiero Reconocer En el presidente Mauricio Oliva Que Lo propuso Y lo está Logrando El día de ayer Se hicieron Tres reformas El consejo De justicia Electoral El tribunal Supremo Electoral Y el tema Del registro Nacional De las personas Consejo Nacional Electoral Tribunal De justicia Electoral Y RN Es correcto Pero vamos Más allá Y en esto Si ¿Sabe Que dijo Ayer El presidente Oliva Cuando El diputado Cálex Le dijo Libre Va a seguir Luchando Por estas Y estas Reformas ¿Sabe Que contestó El presidente Oliva Estoy Totalmente De acuerdo Y si quieren Que toquemos El tema De la segunda Vuelta Pues vamos A tocar El tema De la segunda Vuelta Y si quieren Que hablemos De las reformas Electorales Que van Encaminadas A los diputados Por distrito Bienvenido Sea Si quieren Que hablemos De la ciudadanización De mesas También ¿Qué le indica Eso? Que el presidente Oliva Y los diputados Hemos entendido Que no es lo que Nosotros queramos Renato Es lo que el país Necesita Y poniendo al país Por encima De todo Mire Ha hecho Una promesa Discutir Todo eso Que la gente Quiere Entre Entre esas cosas La segunda Vuelta electoral Lo primero Pues Ha hecho Una promesa Y si no Lo podemos Consensuar Lo vamos A consultar De plebiscito Y si no Hace eso Le habrá Mentido A la gente Y si tiene Aspiraciones De ser presidente No puede ser Presidente Alguien Mentiroso Por lo tanto Lo que le ha prometido De consultar Lo que no Consensúen Y que hace falta Para oxigenar La democracia Tiene que cumplirlo Porque si no lo cumple Se habrá convertido En presidente Del congreso Mentiroso Y los mentirosos No deben ser Presidentes Del país Aunque hemos tenido Muchos mentirosos Y habló De plebiscito También Habló De plebiscito Usted como que estaba Viendo la reunión Tal cual lo dijo Es obvio Pero Yo voy más allá Nosotros diputados No debemos quedarnos ahí Sabemos que existe Un compromiso Que la gente Siente Alegría De que hayamos Hecho esta reforma Pero esta reforma Solo es la punta El iceberg O sea Hay más reformas Que hacer Para dar tranquilidad Al pueblo Porque mire Yo soy de los que Estaba manifestando Que deberíamos haber Tocado ayer O toda la semana No dejarlo en un día Toda la semana De reformas Sustanciales Que el pueblo Está necesitando En el tema electoral Y todo esto Nos lleva a un punto final Debemos transparentar Los procesos Si los procesos No son transparentes Seguimos generando dudas En cada proceso electoral Sea interno O sea general Por tanto Yo creo que La condición Las circunstancias Están dadas en el Congreso Y yo tengo que felicitar A Libre Don Renato Claro que sí Yo tengo que felicitarlo Ellos lucharon Por las reformas Y se lograron Gracias a que ellos Tienen una bancada Un bloque de diputados Que son disciplinados A sus ideales Y yo Ayer se logró Mucha gente me preguntaba En el transcurso Es más Ustedes hicieron como cuatro en vivos Porque miraban La bancada de Libre Que no estaba en el Congreso ¿Saben qué estaban haciendo? Debatiendo sobre el tema De las reformas O sea que yo sí creo Y no es que Entro en diferencias Conduñadores A quien quiero mucho Pero sí creo que En el Congreso Ayer hubo consenso Hubo responsabilidad Histórica electoral O sea Aprobando la reforma Pero sobre todo Todo cambió El político Que cree Que el pueblo No está pendiente Sus acciones Está equivocado Todo cambió Y el diputado Paz lo sabe Lo que se le cuestiona Libre Es que no aprovecharon La coyuntura Para aprobar este paquete De reformas Que primaron Su representación En los órganos electorales Que eso es lo que Les importaba Y que En esta legislatura Era El momento Oportuno Para poner Toda la energía Y presión En función De hacer el paquete De reformas Eso es lo que Se le cuestiona Y ayer Yo sentí Francisco Paz Con todo el respeto Que esa iniciativa Del referéndum Revocatorio Que presentó Libre Fue como Fue como una Fresecita Para que la población Digiriera mejor Las reformas Electorales Ahora Me gustaría Estar equivocado Y que en la legislatura Presente Que comienza hoy Se aprobara Ese referéndum Revocatorio Por cierto Nosotros Lo propusimos Que ya ustedes Lo habían propuesto Pero que la Dirigencia política Hondureña Lo ha desechado No se perdió Sentir como una Fresa en ese pastel Para que Se digiriera mejor La postura Del libre diputado Francisco Paz Si Renato Yo creo que Voy a empezar A hacer como Una breve reseña Porque Siento que El pueblo Hondureño No tiene Memoria histórica Nosotros venimos Luchando desde Hace 10 años Desde que se dio El golpe de estado En el 2009 Hemos venido Luchando por Igualdad de condiciones En el sistema Electoral Hondureño Prueba de ello Es que fuimos A dos procesos Electorales Procesos Viciados Y sobre todo El último En donde Efectivamente Pues se demostró La Digamos La manipulación De los resultados Entonces Desde el Acuerdo de Cartagena De Indias Se hizo un acuerdo Entre estados Presencia El presidente De Colombia Pepe Lobo En su momento Y el coordinador Que en ese momento También era presidente De la república Se hizo ese acuerdo En el cual Se reconocía A la oposición En este caso Libre En ese momento No éramos partido Pero se reconocía Como una fuerza política Y que se le garantizaba Pues Igualdad de condiciones Se incumplió ese decreto Y se sigue desconociendo Ese acuerdo Ya de Cartagena De Indias Luego En el 2015 En el 2014 A finales De la primera legislatura De 2014 Se presentó Una iniciativa Por parte Del coordinador general Manuel Zelaya Tendiente A solicitar Igualdad de condiciones Sobre todo En el órgano Que es el Tribunal Supremo Electoral De dirigir Los procesos electorales Se aprobó Pero ¿Qué pasó? No fue ratificado Entonces Nos incumplieron O sea Nos engañaron Nos mintieron Y bueno Luego El año Recién pasado ¿Qué fue el año Diputado? El Partido Nacional El Partido Nacional Porque Con excusa de que El Partido Liberal No quería Pero realmente No ocupábamos Porque teníamos los votos Entre el Partido Nacional Y los votos de Libre Conseguíamos Los 86 votos Que eran necesarios Para hacer La reforma En ese momento Luego Se da El año pasado Que por parte Del diputado Jorge Calix Presentó esta iniciativa Pues para Tendiente A lo mismo A tratar de equilibrar Porque el problema Es que en Honduras No hay equilibrio Y cuando no hay equilibrio Sencillamente Que ha demostrado Pues de que lo que Está instaurado en Honduras Es una dictadura Con este tipo de reforma Nosotros lo recibimos En buena hora Con muy buenos ojos Porque consideramos Que el día de ayer Se hizo justicia Pues tenemos 10 años Exigiendo Hemos sido abanderados Pues de los cambios Hemos sido insistentes En ese tema Prueba de ello De ayer Es que estuvimos Hasta última hora Tratando Luchando Pues por Porque este decreto Que ayer fue aprobado Reuniera Digamos Algunas cosas Yo creo que Todo el pueblo Hondureño Está consciente De que Libre No solo pedía Representación En el tribunal En el registro Y esa otra propuesta Que también es una novedad Pues el hecho de Crear ese Ese tribunal De justicia electoral Porque creemos nosotros Que el tribunal Supremo electoral No puede ser juez Y parte Ante problemas Que se susciten Eso es normal En los procesos De que alguien Esté inconforme Pues de los resultados Y que no sea El mismo tribunal Quien dirima El problema Entonces Con esta creación Del tribunal Supremo electoral Creemos que Hacemos una separación De las funciones Del tribunal Supremo electoral Y creemos De que es Un avance Lógicamente Vamos a continuar Luchando Y le vamos a tomar La palabra Al presidente Oliva Que también hay que decir Lo dio apertura Para este diálogo Que ha sido Desde el año pasado Con mucha Con mucha profundidad Con mucho análisis Y las últimas semanas Pues también La comisión También nombrada Para dictaminar El decreto Del día de ayer Fue aprobado Pues también Trabando hasta Último momento Y creo que al final Se lograron consensos Importantes Pues la prueba de ello Es que 113 votos No es fácil conseguirlo Para apurar un decreto Y eso pues Agradecerlo A los diputados Que respaldaron Esta iniciativa Porque realmente No se podía Ya seguir desconociendo Lo que representa Libre En la democracia Hondureña Yo creo que Totalmente he mostrado Pues ya desapareció El bipartidismo Perdón Y yo creo que Han salido Han surgido Nuevas fuerzas Con la capacidad Pues de luchar Por el poder Pero en igualdad De condiciones Yo creo que Eso es rescatable Y vamos a seguir En la lucha Pues nosotros somos Un partido Pro consulta Y que si no Logramos consenso Consultemos al pueblo Sobre temas De interés nacional Preguntemos al pueblo Y que el pueblo Al final tenga La última palabra Sobre esos temas Pero es que Libre ya Llámese Segunda vuelta Llámese reelección Cualquier tema Pongamos en el tapete Discusión Y si al final Después de un profundo Debate Bueno Consultemos al pueblo Como un instrumento Que la constitución No faculta Yo creo que Hay que utilizar Esa figura Pues del plebiscito Y referéndum Para darle forma Y Renato Sobre el tema De referéndum No lo tomemos De esa forma Porque igual Desde el periodo pasado Igual venimos Exigiendo pues Que haya un referéndum Un revocatorio Y que se dé La diputada Doris También lo presentó La semana anterior En el que decía De que A mitad del periodo Y lo considero prudente Que sea mitad del periodo Para que el pueblo Tenga la posibilidad De evaluar No solo al presidente Que evalúe a los diputados Que evalúe a los alcaldes Que evalúe a los reidores Que evalúe a todos Los funcionarios del estado Porque de esa forma Vamos a A encauzar al país Pues en una senda De verdadera democracia Transparencia De operatividad Si lo queremos llamar De esa forma Pero recuérdese Que como la ley No tiene carácter retroactivo Más que en materia penal No aplicaría Para este mandato Del presidente En todo caso Si se aprobaran En esta legislatura Si se ratificaran En la otra El referéndum revocatorio Ahora Así brevemente ¿En qué es lo que discrepaban anoche? ¿Cuáles eran los puntitos Que marcaban esas diferencias Entre ustedes Y los nacionalistas? Bueno Nosotros seguíamos insistiendo Con lo que es La segunda vuelta Y en ese tema Del tribunal De justicia electoral Nosotros creemos Y seguimos creyendo De que Debe ser la autoridad Suprema En ese tema Pues porque Creemos de que Los temas En materia electoral Debe haber un ente competente Con la facultad De digamos De que ese caso Quede cerrado ya Para que no haya La posibilidad Aunque lógicamente La constitución Le dé el derecho A todo el ciudadano De irse en amparo Pues ante La sala Constitucional De la Corte Suprema De justicia Pero en materia electoral Creemos nosotros Que hay que hacer Esa excepción Porque si no Al final Estamos Estamos creando Un órgano Que al final No va a tener La última palabra Entonces Pero Entendemos Y así lo miramos Ayer A lo interno De la comisión Que este tribunal Le da fuerza Le da A la sentencia Que pueda Que pueda Obtenerse Después del estudio Minucioso El estudio exhaustivo De cada caso Que se pueda suscitar Y al final Pues queda Como opcional Pues el recurso De amparo Pero lógicamente Después de que Un tribunal Calificado Preparado Para dirimir Ese tipo de casos Yo creo que A la corte Debería casi que Ir a pasear Un recurso Porque ya se han Visto las pruebas De las partes Involucradas Y en ese sentido Pues creo que Al final Se logró Usted Al principio Del párrafo De ese artículo Dice Que el tribunal De justicia electoral Es la autoridad Máxima En temas De justicia electoral Es decir Quedemos claros En esto Mientras El tribunal De justicia electoral Falle conforme A ley Seguramente Si alguien Recurre en amparo Es un derecho A la sala Constitucional Que tiene todo el derecho Coincidirá El fallo Del tribunal De justicia electoral Con el de la sala Constitucional Pero Si el tribunal De justicia electoral Falla Políticamente Los Los recursos Que se interpongan Ante él Seguramente La sala Se los votará Manejemos esos escenarios Y digámosle a la gente Que así es Uno espera Que el tribunal De justicia electoral Se convierta en eso En un verdadero tribunal No es un ente Político Que falle En función De los intereses políticos Porque al final Libre Nacionalistas Y liberales Van a nombrar Su representante En el tribunal De justicia electoral Y van a depender Los intereses De quienes los nombren Tenemos claros en eso ¿Verdad? En eso no hay discusión Ahí nadie se puede engañar Si van a fallar Conforme a los intereses políticos Aliándose dos Contra el otro Seguramente Si la sala Constitucional Es independiente Se los va a votar A menos que se colude El tribunal electoral Con la sala constitucional Miren ya Yo ya estoy Poniéndome escéptico ¿Verdad? No se trata de eso Yo espero Que sea un ente Que imparta Justicia electoral Es mi deseo Y el deseo De todos los hondureños ¿Verdad? Y ojalá que así sea Ojalá que no sean nombrados Por partido político Porque Si es un tribunal De justicia electoral Les va a pasar Lo que está pasando Ahorita en el tribunal Superior de cuentas Que lo dijo Carlos Zelaya Jefe de bancada De libre Que todas las votaciones Les ganan Dos a uno Nacionalistas y liberales Dos votos Y libre uno Lo mismo en la comisión De política limpia O sea Y tampoco descartamos Que en estas instancias La mayoría Está representada Por el bipartidismo Esa es la realidad Entonces Nosotros no queremos Ser pesimistas tampoco Pero esperamos Que por lo menos En la elección De los funcionarios Que van a desempeñar Estos cargos Sea un proceso En donde Realmente Incluso se puedan someter A las audiencias públicas Que los hondureños Sepan Que no sea simplemente De decir Yo voy a poner esto Y yo voy a poner el otro Que demuestren Que son las personas Idóneas para Desempeñar los cargos Y en relación Al plebiscito Llevo recordarle Aquí al diputado Paz Que dice que a veces Perdemos la memoria histórica Que libre En el periodo anterior A través de la diputada Beatriz Valle Presentó un proyecto De plebiscito Que toda la bancada Votamos a favor A excepción Del partido nacional El partido nacional Se opuso A que se hiciera Esa consulta En la elección anterior Que posiblemente Eso hubiera resuelto Toda la crisis Que se dio En el 2017 Y que todavía Hay atisbos Aunque yo siento Que ahora se va a ir Bajando la presión Por el tema De que cuando ya hay Cierto tipo De negociaciones Acuerdos Consensos Más en base A intereses políticos Que en base A lo que es Una legislación Clara Y no solo pensando En el momento actual Hoy decía El doctor Augusto Aguilar Que es de los expertos En asuntos electorales Que precisamente Yo comparto Con él Hay ese riesgo Porque por ejemplo Ahí no se dice Cómo se van a elegir Los magistrados No se dice ahí Claro Tampoco tenía que Especificarse ahí ¿Al Tribunal de Justicia Electoral? A los dos Al Consejo Nacional Electoral Y al Tribunal de Justicia Electoral Entonces eso Es un vacío Que ahí Ya lo dijo También el diputado Reynaldo Econo En este tema Del Tribunal de Justicia Electoral No puede ser Que la constitución Establezca Una enorme contradicción Cuando dice Que es inapelable Y cuando hay derechos Del ciudadano Que son irrenunciables Como es el derecho Al amparo Y el derecho A recursos De inconstitucionalidad Entonces yo creo Que en ese sentido Debió haberse quedado Claro Como lo exponía El abogado Ramos Soto Lo tiraron A un acta Como una manera Porque eso les podía Generar crisis En los procesos De negociación Que habían tenido Pero esas son Las situaciones Que después Generan conflictos ¿Verdad? Porque si eso no queda claro Ahí van a ver Ustedes en el futuro Es que el mundo Ha cambiado La sociedad Ha cambiado Renato Antes no teníamos Una fiscalía Como hoy Una UFESID Masi Como hoy Antes no teníamos Tantos observadores En el tema electoral Para Honduras La comunidad económica europea Los países cooperantes La OEA Hoy El funcionario Que se nombre Sabe que tiene Que responderle Al país Que tiene que actuar Con ecuanimidad Con transparencia Con ética Pero sobre todo Hoy sabe el funcionario Que será juzgado Por el ciudadano Porque hoy El ciudadano Tiene capacidad De información De manera inmediata Hoy ustedes Los medios Se han convertido En un rol fundamental Para que estos procesos También se vuelvan Transparentes Ustedes hacen La denuncia Correcta A tiempo Y eso hace Que el funcionario Se dé cuenta Que ya no es lo mismo Ser funcionario En este tiempo Que ser funcionario De la década Del 90 O de la década De los primeros Diez años De esta década Entonces Las cosas Han cambiado Renato Y cuando Hacemos estos esfuerzos Para que Honduras Comience a confiar En su congreso Nacional En sus políticos Y para que nosotros Nos ganemos La confianza Del pueblo Funcionario Que se nombre Ahí Doña Doris Él sabe Que tiene la obligación Moral De actuar Con mucha responsabilidad Y le voy a decir Una cosa Ahora Los medios Son Son tan acuciosos Que usted actúa Mal como funcionario No lo va a poder ocultar Sale a luz pública Por eso En mi opinión Debemos celebrar Más bien Dos cosas Uno 113 votos Renato No y eso Eso no se discute 113 votos Renato 113 votos Y dos Que no había En este tipo De reformas Porque había Mucha Mucha tirantez Entre los partidos Políticos Ver a libre Al partido nacional Y al partido liberal Caminando sobre El mismo Sendero Para lograr Las reformas Es realmente Realmente Pero Eso no se discute Pero Lo que queremos Lo que queremos Todos los hondureños Yo ya pierdo Mi perspectiva De moderador Y me convierto En hondureño Más opinando Aquí Lo que queremos Es Que ya no sea Una repartición Burocrática Bipartidista Eso es lo que queremos Que no sea Una repartición Burocrática Y ahora Que se suma Libre Tripartidista Lo que queremos Es Instituciones Serias Fuertes No queremos Que Libre Se sume más Asumiendo La misma Postura histórica De enfrentamientos Por intereses Políticos Personales Que históricamente Manajaron Liberales Y nacionalistas Y que ahora Se sume más Se sume otro Otro partido A ese ring No Queremos Queremos Instituciones Al servicio De la democracia Del país No sé si se me entiende Verdad Porque Creo que me enredé Un poquito Que la presencia De Libre No sea No sea simplemente Para repartirse Vemos cómo se eligió La corte suprema Pues el producto De arreglos Componendas Y eso ha sido A través de la historia Lógicamente O sea Debemos aspirar A cambiar Esa óptica De cómo De cómo dirigir El Estado Yo creo que eso Al final Lo que nos tiene Retrasados Como país Que hoy somos La cola de América Precisamente Por eso Entonces Yo creo que Ayer Como reitero Se hizo justicia Nosotros venimos Luchando En las calles Exigiendo Igualdad De condiciones Han habido Centenares De compatriotas Que han ofrendado Su vida Precisamente Por creer En un ideal Por creer De que estamos En el camino Correcto Y yo creo que Ojalá Pues de que Esto sea Un precedente Positivo Pues para Para que todos Absolutamente Todos los hondureños Creamos En la institucionalidad Que está Deteriorada Hay que decirlo Y que ojalá Pues esto Constituya Un pilar Para Para causar a Honduras Y que Honduras Sea un referente Que Honduras No trascienda Solo por cosas malas Porque es un país Corrupto Donde se viola En la constitución Donde no hay Oportunidades Que prueba de ello Pues miles de compatriotas Salen permanentemente A otros países Buscando nuevas oportunidades Entonces debemos Ayer que he demostrado Que cuando Hay diálogo profundo Hay debate Sobre temas De interés nacional Si nos sentamos Y creamos Francamente hablamos Podemos crear consenso En beneficio del país A eso es más apostarle Yo creo que Y si no logramos consenso Seguir platicando Seguir dialogando Y buscar alternativas Que nos permitan En definitiva Pues buscar Los mejores Condiciones En todos los ámbitos De la sociedad Hondureña Pues yo Sueño con un país Yo sueño con un país Mejor Yo sé que usted también Y la mayoría De los televidentes De igual forma Entonces yo creo que Hay que seguir Yo creo que Existe la posibilidad De que continuemos Hablando sobre estos temas Entonces demuéstrennos Que van a utilizar Un mecanismo Lo más transparente Para elegir A los nuevos Miembros Del Consejo Nacional Electoral Que haya un mecanismo Transparente Para elegir A quienes van a integrar El Tribunal de Justicia Electoral Porque si la idea es Que tres partidos Tengan tres miembros En el Tribunal de Justicia Electoral Y dos suplentes Ahí solo un suplente No son dos En el Tribunal de Justicia En el Tribunal de Justicia Un suplente No, en el Tribunal En el Tribunal de Justicia No, por eso Yo estoy hablando Del Tribunal Electoral Si la idea es Que ahora hayan Tres partidos Con tres propietarios En el Consejo Nacional Electoral Y dos suplentes Para ir a defender Solo sus intereses Francisco No hemos hecho nada Así es No hemos hecho nada Entonces Ese mecanismo Para elegir A los miembros Del Consejo Electoral Ese mecanismo Para elegir A los miembros Del Tribunal Electoral Tiene que ser transparente Que quedemos convencidos Los hondureños Que La suma de libre Al control De estos órganos Que han tenido Liberales y nacionalistas Va a ser para cambiar No para sumar Burocracia A estas instituciones ¿Cómo van a elegir A estos miembros Del Consejo Electoral Y del Tribunal de Justicia Electoral? Yo quiero hacerle un reto Hoy acá A doña Doris Gutiérrez Y al diputado Francisco Ya voy contigo Mucho Matuta Ya voy contigo Pero pongamos juntos Si quieren Que sean por audiencias públicas Y a nosotros lo propusimos No bueno Hagamos Aquí Ah mire ve ¿Dónde está la cámara? ¿Con cuál estoy? Mire ve Aquí frente al pueblo La cámara Aquí frente al pueblo Ante don Renato Propongamos juntos Los tres Que sean por audiencias públicas Mario Segura Me llamó el otro día Y me dijo Renato Yo voy a proponer Que el nombramiento De esa gente En esos órganos Que vamos a crear Sea en audiencias públicas Hagámoslo Nosotros lo propusimos Formalmente En el pleno de la cámara Si no tenemos nada que esconder Si queremos a las mejores personas Y si vamos a apostarle a Honduras Como dice Renato Hagámoslo Yo no tengo ningún problema El partido nacional Está claro Miren ve Partido que sigue actuando Igual El votante Ya no quiere seguir votando Por ellos Pero reglamentemos Reglamentemos esas audiencias Que esas audiencias públicas En el Congreso Son como los concursos De los médicos En la Secretaría de Salud Que al primer lugar No le daban la plaza Sino que al segundo y tercero Al que quisiera El ministro Y en esas audiencias En el Congreso A los primeros lugares No le dan La plaza Sino Que a los que deciden Los partidos Caso Comisión de Política Limpia Los mejores No fueron nominados A excepción Del partido nacional Que sacó la mejor nota Pero en el caso De los otros No sacaron la mejor nota Kelvin se llama Y fueron llevados ahí Que las audiencias Sean claras En eso también Bueno Vaya pues Hagan una campaña Porque solo así Vamos a creer Que la presencia De libre En esos órganos No es para sumar Más burocracia Sino para darle Credibilidad A esas instituciones Yo le tomo el reto A compañero Economo Y eso Esa es la aspiración Del pueblo hondureño Yo creo que Renato También recordemos De que se va a crear Una ley Para dirigir El tribunal De justicia electoral Y en esa ley Podemos incluir Ese tipo de argumentos Que son válidos Para que Esa Esa gente No sean Digamos Tratar de hacer Una separación Hacer todo lo posible Para que quede separado La parte política Con la parte operativa Pues Que realmente Los funcionarios No respondan A intereses partidarios Sino que respondan A intereses Y demandas De la sociedad Sabe que nosotros Hicimos un estudio En Cortés En San Pedro Y le voy a contar esto Del empresariado Por ejemplo Yo siempre he puesto Como ejemplo La cámara de comercio Industria de Cortés El presidente Jorge Alberto Fara O sea Pongamos gente Como Toti Fara O como La asociación De pastores De tal manera Que sean involucrados Todos Y que busquemos Las mejores personas Renato Yo quiero Decir algo Muy importante Es complicado Que el partido Libre El partido Liberal Y el partido Nacional Se pongan de acuerdo Lo hemos logrado Por favor Por lo menos Valoremos Que hemos logrado Un consenso En el congreso Que ya día No se lograba Renato Ahora Sigamos el camino El consenso Yo estoy seguro Que la gente Que me está viendo Está cansada Del pleito Está cansada De la división Lo que el pueblo Hondureño Quiere paz Y esto Me lleva a decirle Doña Dore Como Se lo digo Doña Dore Como muchas De sus propuestas Cualquier político No sectario La debería tomar Y ponerlas en práctica Porque me consta La calidad de diputada Que es usted Pero nosotros Venimos con una escuela De los políticos Que cada vez Que van a un foro Se vienen a matar Se vienen a emproblemar O cada vez Que están en el congreso Se van a insultar Entre ellos La gente Ya No quiere eso Basta de políticos Que sacándose O insultándose Uno al otro Cree que crece Políticamente ¿Saben cómo crecen? Actuando con responsabilidad Y poniendo primero Al país Yo le tomo la palabra A la compañera A la compañera Reynaldo Economo Esta servidora Primero Toribio Aguilera Que fue un excelente diputado De los mejores Que fue el primero Que presentó El proyecto de ley De audiencias públicas Estamos hablando De hace tres periodos Cuatro periodos Nosotros lo volvimos a presentar Ni siquiera Le han nombrado Comisión de dictamen ¿A qué cosa? Nosotros presentamos Un proyecto de ley De audiencias públicas Que consiste En que todos Los altos funcionarios Del estado Que sean nombradas Deben pasar Por un proceso Amplio Transparente Participativo Para que sean elegidas Las mejores personas Y como dijo usted Los que tienen Las mejores calificaciones Yo he estado En n cantidad De comisiones Para elegir Altos funcionarios Y no se Colocan las personas Que tienen Los mejores resultados Ya para terminar Esta parte Y pasar a otra Queremos Estos 713 votos Donde No se si por primera vez Desde que tiene De ser presidente De la república Juan Orlando Hernández Y presidente Del congreso Mauricio Oliva Si es primera vez Porque es primera vez Que el libre Y los nacionalistas Votan por unanimidad Si Queremos Que esta unanimidad No sea Solo para darle Gobernabilidad A Juan Orlando Hernández En la perspectiva Del partido nacional Y no solo Para Garantizar La presencia De sus representantes En el tribunal Supremo electoral En el tribunal De justicia electoral Y en el RNP En el caso Del libre Queremos que no solo Sea para eso Queremos que sea Para cambiar Definitivamente La democracia Hondureña Está bien esto Y aplaudimos Que el libre Y nacionalistas Por primera vez Estén así Pero que no solo Sea por sus intereses Mediatos Sus intereses Políticos Mediatos Sus objetivos Políticos Inmediatos Queremos que sea Por el país Por cambiar El país Eso es lo que Exigimos Eso es lo que Exigimos Cambios Cualitativos Demuestren Los que quieren Cambios Cualitativos Buscando Mecanismos De selección De los nuevos Miembros Del consejo electoral Del tribunal De justicia electoral Buscando mecanismos De elección Transparentes Para que tengamos La mejor gente Ahí Si no Con la presencia Del libre Solo sumamos Un pleito Más a esos órganos Solo sumamos Un pleito Que ya no va a ser Entre liberales Y nacionalistas Si no Que ahora va libre Que cambio Es ese Si el escenario Fuera ese Por eso Es que exigimos Que esta vez Por favor Se apiaden De nosotros Se apiaden De esta democracia Cada día Cada día Menos creíble Por los hondureños Moncho Matute En el congreso Y Como esta la cosa Ahí Moncho Y luego vamos A la pausa Después de que Moncho Matute Nos resuma Como esta el ambiente Ahí en el congreso Nacional De la república Buenos días Ramón Así es Renato Bueno Aquí teníamos Acceso al doctor Denis Castro Bobadilla Pero tuvo que ingresar Al hemiciclo Legislativo Están ingresando Así a Cuentagotas Están ingresando Los diputados Acá Repito Fueron convocados Para las 9 Para iniciar Esta Esta sesión Si miramos Por allá Renato Le gustaría A mi compañero Douglas Por favor Ayúdeme Porque miramos Algunas personas No sé Si estas personas Allá Douglas Por favor Enfrente de la Cancillería De la república Si estas personas Son activistas Creo que han de ser Activistas Del partido No sé Si del partido Nacional O de otra Institución Política Pero yo miro Un buen grupo Ahí De hondureños Renato Que se han acercado Acá Al congreso Nacional De la república Repito No ha ingresado Ni un tan solo Funcionario Tampoco Nadie del cuerpo Diplomático Y Los diputados Repito A cuenta A cuenta gota Están ingresando Dígame Irá Irá el presidente Hoy ahí A la instalación De la segunda Legislatura El presidente De la república Va a ir De acuerdo a lo que Nosotros Nos dijo Renato anoche En la cámara Legislativa El presidente De la república Estaría acá Presente En esta sesión De apertura De la segunda Legislatura Al igual que El señor Rolando Argueta Argueta De la corte Suprema De justicia Y por supuesto El titular De legislativo El doctor Mauricio Oliva Herrera Eso es lo que Se nos Dijo ayer Cuando le consultamos Principalmente A diputados De la bancada Nacionalista Y ellos Están seguros Que el presidente Hernández Estará hoy En esta En esta sesión Mire Renato Que rápidamente Disculpe Porque las informaciones Acá trascienden Este grupo De personas Que nosotros Enfocamos acá En estos momentos Es que esta persona Se le metió A la policía Renato Prácticamente Ha burlado Los tres dispositivos De seguridad Que han sido Ubicados Acá Cerca Del perímetro Donde está ubicado El Congreso Nacional De la República Y el Centro Histórico Mire Se metieron Estas personas Acá Y Están dialogando Con la policía Porque aparentemente Quieren hablar Con ellos Para que se retiren Y que puedan dar Porque ahí Donde ellos Se ubican Es donde Prácticamente Ingresa La mayor cantidad De funcionarios Del cuerpo diplomático Y de otras Personalidades Del país Y ellos Se metieron Acá Burlando Los dispositivos De seguridad Y aparentemente Son activistas Se cree Que son activistas Políticos Que se han acercado Acá En el Congreso Nacional De la República Le van a aplaudir A alguien No, Renato O es que le van a aplaudir A alguien Y a nosotros Nos dejan Y a nosotros Nos dejan Entrar ahí Con esos dispositivos De seguridad No, yo creo Que si hay Tres dispositivos De seguridad E ingresaron Es que le van a aplaudir A alguien Porque Si se le filtran A tres dispositivos De seguridad Es que son Malos los policías Y militares Que tienen Haciendo Esos dispositivos De seguridad Acá En la baja Ahora Mira Yo te digo algo Por la oxigenación De la democracia Yo pediría A todas las bancadas Hoy Voy a entrar aquí Con caraful Respeto Cuando entre El gobernante Sabes Yo pediría Respeto Para cuando entre El gobernante Yo sé que los libres Nos quieren A Juan Orlando Y están en desacuerdo Con Juan Orlando De verdad Pero Por lo menos Yo Yo por la democracia Y por darle Un poquito De paz A Honduras Yo pediría Respeto El que no quiera Aplaudir Que no aplaude Porque Juan Orlando Hernández Tiene muchos anticuerpos En el congreso Y en el país Pero por lo menos Que lo respeten Es el presidente De la república Que respeten La institucionalidad De la presidencia Es un consejo Que les doy Respeten La institucionalidad De la presidencia Si están en desacuerdo Con el presidente Por lo menos Respeten La institucionalidad De la presidencia Es un consejo sano Aunque cada quien Que actúe Como quiera Nosotros realmente Lo pensamos Que Si Que bueno Que me le digo A los delibro En realidad El señor Hernández Como un jefe de estado Que llegó ahí De manera No transparente Violentando La constitución De la república Con una reelección Que el Pino sostiene Y uno tiene que ser En sus posiciones Tiene que ser Claro Y no puede Estar hoy diciendo Una cosa Y mañana otra Entonces nosotros Sostenemos Que la reelección Es ilegal Inmoral Inconstitucional Y por lo tanto Cualquiera Que la asuma En esas condiciones No merece Nuestro reconocimiento Es una cosa De reconocimiento Es una cosa De respeto No, no Es correcto Por eso le digo Que él tiene muchos anticuerpos en el Congreso Él tiene muchos anticuerpos En el Congreso No hay duda Yo no lo he visto En ningún momento Después de que Llegó a la presidencia Yo creo Renato De que Disentir Discrepar Es normal Pues estamos En un Congreso Heterogéneo Diversidad de pensamiento Y como lo ha apuntado Doña Doris Nosotros creemos De que Él está Detentando un poder De forma ilegal De forma arbitraria Usted habla De respeto De respeto A la ley Yo creo Que Si alguien En este momento Me dice En que momento La constitución Fue reformada Y que permita De forma Constitucional El incremento De un periodo Presidencial Yo creo Que ahí Esto se normaliza Pero La sociedad Está polarizada Precisamente Por esas Irregularidades Una Violentando la Constitución Y otra Antes Durante Y después Del proceso Electoral Todos sabemos Que la forma Como el tribunal Designó Al presidente Que hoy Dirige el estado Entonces Para que Alguien exija Respeto Creo que Tiene que merecerlo Pues En ese sentido Creemos De que Violentando la ley De forma arbitraria Es difícil Exigir respeto Hoy se tiene garantizada La silbatina Entonces El presidente Hernández En el congreso Por lo que estoy escuchando Realmente no hay nada Preparado Mucha gente Van a salir con camiseta Ustedes Espontánea Ahí van a salir con camiseta Todo va a ser espontáneo Dice Francisco Paz Es porque todos los años Se hace A lo mejor O sea que parte Mire Ya me confirmó Que van a salir con camiseta No porque todos los años Se hace ese tipo de manifestación Y donde las manifestaciones Pacíficas Y más Recurrentes Unos minutos Con Ramón Matuta En el congreso Luego la pausa comercial En estos momentos Habla el señor Igor Garafulli Renato Escuchemos La respuesta es que Hay Ustedes hasta el momento Ven la parte Más gruesa Es decir Si va a haber Tres Magistrados Con dos suplentes Y se separa El consejo Del tribunal Pero aquí hay Reformas Y recomendaciones En detalle Entregadas Hay 16 consejos De cómo mejorar La tarjeta de identidad Hay 25 recomendaciones De cómo mejorar La gerencia interna Dentro del registro Entonces Es importante Y positivo Que ya Lo que hay que hacer Ustedes lo tienen Claro Y ahora lo que hay que hacer Es cumplirlo ¿Cómo contratar Estos entes Transparenta realmente Más los procesos electorales? Mira Ahí fueron los parlamentarios Los que tomaron Una decisión Ahí En algunos países Estos órganos Son totalmente independientes En otros países Tienen partidos políticos Frente a eso Ahí yo soy siempre Súper respetuoso De lo que hayan decidido Ustedes como hondureños Solo les digo que En algunos países Hay segunda vuelta Es el caso de Chile En otros No hay segunda vuelta En otros En Chile Por ejemplo El tribunal electoral Es solo De un abogado Profesor Sin militancia política Hay otros países Donde son militantes políticos Así que Yo solo le deseo Que esta decisión Que tomaron Sea la mejor Muchas gracias En estos momentos Renato Es lo que expresa Don Igor Garafulic Quien es representante De la ONU Si usted me permite Seguimos escuchando acá Dialogando Ustedes lo vieron Durante un año Se avanzó La alternativa Al diálogo Son las protestas En la calle Para mi siempre Ha sido prioritario Que ustedes estén Dialogando Y conversando Y yo creo que Llegar a estos acuerdos Es porque se han sentado A dialogar Bien Si han llegado A estos acuerdos Es porque Se sentaron A dialogar Esto lo ha dicho Don Igor Garafulic En estos momentos Cuando ingresa Al hemiciclo Legislativo Renato A participar En esta Solemne Sesión De Inicio De segunda Legislatura Acá En la Cámara Legislativa Este es el ambiente Vuelvo con usted Renato 72 y Honduras 96 ¿Será que con dos vueltas Seremos más competitivos? Puro ego Bajen el abstencionismo Lo que pide Larry Rivera Y le dejo Y le dejo el último Renato De Guillermo Valle Que creo que todavía Es presidente Del PINU Por algo Nos excluyen Los malandros Pandoros Y sus redes De diputados Muy bien Doris Y nuestra bancada Del PINU Aplausos El PINU El PINU Siempre de frente Contra Todos los corruptos Contra todos los que abusan Contra los mafiosos De aquí y allá Unidos venceremos El presidente del PINU Esos son los mensajes En redes sociales Renato Ok Gracias Cristian Mire Y solo me van a permitir Para que aclaremos De una vez por todas Porque a mi no me gusta Que la gente quede con dudas Con eso del tribunal De justicia electoral Y del recurso de amparo Al que tiene derecho Toda la ciudadanía No quedó explícito En la reforma Sino que Doris Lo que argumentaron fue Que en el acta Que o sea Tal como se aprobó Quedó que es inapelable Un fallo De un tribunal electoral Pero Ahí también Entró una pregunta mía Y después lo que dijo El abogado Valdo de Ramos Soto En relación al derecho Al recurso de amparo Que no podemos Negárselo a nadie No renunciar a ello Correcto Entonces Para como dicen Taparle el ojo al macho Porque eso fue lo que pasó Y para no entrar En contradicción Con los amigos De Libre Que estaban muy Muy fijados En ese tema Entonces vino Don Mario Pérez Presidente de la comisión Y dijo Bueno Lo que vamos a hacer Es que quede en el acta Pero si en el acta Queda todo pues Y el acta No es que tiene Una fuerza legal Como lo puede tener Una reforma constitucional Pero que es lo que queda En el acta Lo que queda en el acta Es que en caso necesario Se podría Acudir a un recurso De amparo O a un recurso De inconstitucionalidad Entonces eso es una nebulosa Que cualquiera La puede entender Sin necesidad De ser profesional Del derecho Ya lo dijo También el diputado Econo Muy transparentemente Y muy objetivamente Así que No nos hagamos Pelotas Frente a una situación Que no fue regulada Como se dijo Uno sabe Que mientras Las atribuciones De la sala Constitucional Estén fijas En la constitución Mientras no Reformen eso El recurso De amparo Se puede dar Así de simple No es un derecho humano O sea No son definitivas Las resoluciones Del tribunal De justicia electoral En otras palabras No son definitivas Ese derecho Del amparo Está para cualquier Hondureño Que lo desee Aún y con ese Tribunal de justicia electoral No lo dice En la reforma Pero eso fue Una negociación Para que no se resintiera Nada Era para que no se Quebrara Todo lo que se había Cortado Yo no sé por qué Enredan las cosas ¿Verdad? No sé por qué Complican las cosas Esas complicaciones Esas cositas De forma Era para complacer Y en las leyes No podemos nosotros Trabajar en base A complacencia Sino que tenemos Que trabajar De acuerdo a las técnicas Legislativas Y de la manera Como las leyes Tienen que Mandan Ordenan Y que se cumpla Que es de cumplimiento Obligatorio Pero con esas ambivalencias Entonces Más bien Enredamos a la gente Y a los mismos Organismos jurisdiccionales Buenos días Don Igor Garafuli Embajador Garafuli Representante De la ONU En nuestro país Es un placer Tenerlo aquí En Frente a Frente ¿Cómo está usted? Don Igor Buenos días Bienvenido Sí, sí Qué onda Qué onda Se lo doy Bueno Bueno Vamos a ir a la pausa Y luego Retornamos aquí Un ratito Con don Igor Garafuli Yo quiero Yo quiero hoy A través de Francisco Paz Y de Reynaldo Escuchar de nuevo Esa promesa Que le han hecho A los hondureños Los partidos políticos Que ayer Aprobaron Estas reformas Constitucionales En materia electoral Ya regresamos a... Ya regresamos a... Déjame el privilegio de hacerle la primera pregunta, Ramón. Por favor, él lo escucha acá, don Igor Garapulio. Disculpa. Ok, ya lo tenemos a... Sí, que este momento se ubica. A don Igor. Escucha, Renato. Muy buenos días. Estoy con tu colega y con mucho gusto conversando porque hemos estado todo un año preocupados de que esto culminara y hoy día ya no hay diálogo, no hay propuestas, no hay insumos, sino que lo que hubo anoche fueron 112 votos que en algunos casos apoyaron algunas reformas y eso habla muy bien de la capacidad de ponerse de acuerdo y nos tiene que... hay que verlo como una señal positiva. Bueno, ya me respondió la pregunta porque mi pregunta era... Es que hemos estado todo el año, así que ya sabía por dónde venías. ¿Cómo valora la comunidad internacional las reformas que se aprobaron ayer? Pero bueno, como ya me la respondió, esa promesa que nos han hecho los que ayer aprobaron esas reformas, que van a seguir consensuando otras reformas que demanda la población y que si no hay consensos se va a consultar al pueblo a través de un plebiscito como la valora la comunidad internacional. Mira, Renato y a todos tus televidentes, ustedes hace ya bastante tiempo saben los cambios que hay que hacer. Aquí hay que ubicar los tiempos políticos para que se lleven a cabo. Primero, ayer se aprobó un nuevo tribunal, una nueva estructura para el registro nacional de las personas y eso hay que valorarlo, eso es positivo. Segundo, ya se sabía y tú nos has ayudado a que la comunidad esté consciente de que se necesita discutir acerca de si va a haber una reelección. Que no hayan dudas, que ustedes tengan la tranquilidad de saber si, mira, alguien que fue presidente puede presentarse, que eso quede sin mayor polémica. Segundo, si ustedes mismos deciden que haya una segunda vuelta, voten eso y ténganlo. Lo único que yo les puedo decir es que la comunidad internacional sabe que en algunos países hay segunda vuelta y en otros no. En Chile nosotros por muchos años no la tuvimos, ahora hemos cambiado y nos ha ido bien, pero hay otros países que no la tienen. De igual forma, hay gente que es militante de partido y que está en los tribunales electorales y otros que son independientes. En el caso de Chile se busca siempre un abogado, un profesor universitario, sin militancia política y se busca que esa persona esté ahí. Pero hay muchos otros países, en Europa, etcétera, que los tienen militando en los partidos. Entonces, ustedes el paso que tienen que dar es que si ayer ya se dijo que van a ser militantes de partidos, ellos tienen que saber la responsabilidad que tienen los comisionados en el registro y los magistrados en el Tribunal de Justicia Electoral y darle seguridad, tranquilidad y que sean predecibles sus elecciones, Renato. Ustedes se merecen tener en Honduras unas elecciones en calma y tener una convivencia tranquila. ¿Veo un panorama menos sombrío para el futuro inmediato de Honduras con todo esto, Igor? Sí, acuérdate, Renato, yo llegué hace un año, ahora estoy además, eso estábamos comentando, un añito que se fue entre todas esas mesas de prediálogo, diálogo, y los tres primeros meses nadie quería llegar a sentarse. Entonces, sí hay que valorar dónde estábamos hace un año, en que nadie concebía siquiera sentarse, y aquí hubo cuatro ministros de Estado permanentemente, diputados, dirigentes de los partidos, que fueron contribuyendo al diálogo nacional y en parte, no la totalidad, porque nunca hay que ser exagerado, pero muchas de las cosas que se aprobaron ayer fueron producto de ese diálogo, y muchas de esas cosas, Renato y todos los colegas de la prensa, nos ayudaron a que no fueran sorpresas, y lo que ayer se aprobó, lo venían ustedes sabiendo y discutiendo, porque se dio una discusión durante todo un año. Ok, y lo último, porque... Dale, dale, con calma, con todo. Lo quiero dejar en paz ahí. No, mire, no tema que lo califiquen de injerencista, ¿por qué no es injerencista? Yo, esa es una pregunta que le estoy formulando. Dentro de todo lo que falta por reformar, para oxigenar nuestra democracia... Sí, sí. Yo sé que la receta no es igual para todos los países, pero por lo que usted huele, siente en Honduras, ¿qué cree debe venir en cuanto a reformas electorales en el transcurso de esta legislatura? Para usted, ¿qué es lo prioritario ahora que tenemos nuevo Consejo Electoral, que tenemos Tribunal de Justicia Electoral y que se va a oxigenar el RNP? Mira, frente a lo que tú dices, Renato, respetuosamente yo siempre dije que el diálogo y las decisiones las tomaban ustedes. Por eso tú mismo, yo cuando hablas de intervenir o injerencia, te prometo que en mi caso yo estoy con la conciencia súper tranquila, y tú viste, cuando aquí los políticos hondureños estuvieron dispuestos a avanzar, trabajaron tres meses en ese Museo Chiminique y produjeron reformas. Pero antes de eso, un mes, un grupo se retiró de la mesa y volvieron cuando ellos decidieron volver. Después vino la semana morazánica, el Partido Liberal también se retiró por un tiempo y regresó cuando las condiciones políticas permitieron. Entonces, un gran mérito, y yo creo que debe ser el criterio, es que ustedes tienen académicos, profesionales, estudiantes, para tomar sus propias decisiones. Aquí, ni yo que soy chileno ni nadie sabe cosas que ustedes no saben ya. Si el punto es que ustedes tienen que ir tomando las etapas de realizar esto. Si también, Renato, y tú, y hasta mismo lo conversamos cuando yo recién llegué, aquí la Comisión de Verdad y Reconciliación ya tenía recomendaciones. Ustedes hace 10 años ya saben los cambios que hay que hacer. Entonces, ayer fue un momento importante porque finalmente votaron y se separó el Consejo Electoral del Tribunal Electoral. Hace tiempo que ustedes ya debían eso. Ahora, hacia adelante, mira, hay agenda en derechos humanos, hay agenda en reformas electorales, hay más reformas constitucionales y en este minuto lo único que hay, yo te diría, si me preguntas, es profundizar porque no se va a arreglar el registro de las personas solo con decir que hay tres comisionados titulares y un par de suplentes. Ahí hay 16 cosas que hay que hacer para que mejore la tarjeta de identidad. Hay 25 cosas que hay que hacer para que la gerencia del registro mejore. Termino solo con una frase, Renato. Mira, yo he conversado con Rolando Catán del Registro Nacional de las Personas. Allá hay una máquina que ya está, la que produce las tarjetitas, que está pasada de moda. No hay repuestos porque es muy viejita. Es una máquina que se rompe, que se cae y hay que ir a buscar a Comayaguela, un mecánico que habla a un fierrito para arreglar y hacer el repuesto. Esa es la realidad de una máquina que produce tarjetas, que si le metes más de 3.000 diarias, explota. Entonces, ¿por qué yo sé estos detalles? Porque con profesionalismo y todo, conversamos con el registro y ellos van a hacer licitaciones para comprar otras máquinas porque hoy la realidad es esa. O sea, es tan viejita la que hay que no hay ni repuestos vigentes. El valor de la democracia no tiene precio. Claro, pero cada cosa tiene que ir valorándose y por lo tanto yo sé, uno es autocrítico, le gustaría avanzar más. Imagínate Renato, había 169 reformas y acuerdos que avanzar. Se habrán logrado ayer 8 o 9, pero son 8 o 9 importantes. Entonces, lo importante es que sabemos que si se quiere seguir avanzando, se puede seguir, ya se sabe lo que hay que hacer. No, y además nos han prometido que en lo que no se pongan de acuerdo en relación a lo que hace falta, van a hacer la consulta para ver si la gente lo quiere. Me parece que esa es una salida democrática, Igor. A mí me parece mucho y te agradezco mucho y ha sido un muy bonito año y además me permito el tema personal decirte que ustedes son muy amistosos, mis hijos ya tienen amigos hondureños, comemos baleada, ya mi hijo es hasta del motagua. ¿Qué tal? Buena decisión, mire. El otro día la selección jugó, Honduras jugó con Chile y marcaron unos penales y yo tenía 9 catrachos en la casa que se tiraron encima de mi hijo porque los penales esos no estuvieron bien cobrados. Renato, muchas, muchas gracias. Igual, igual, éxito, Sigoro. Bueno. Perfecto. Perfecto, Renato. Ya casi todo está listo, ¿verdad, Ramón, ahí? Ramón, ya casi todo está listo en el Congreso, ¿verdad? Solo falta Economo, Doris y Francisco. Es correcto, Renato, ya han comenzado a llegar los diputados de las diferentes bancadas acá representadas en el hemiciclo legislativo para dar inicio a la sesión que en unos 17, 18 minutos tendría que iniciar de acuerdo a cómo lo anunció ayer el doctor Mauricio Oliva Herrera. Renato, con usted al estudio. Muy bien, Ramón. Cuando regrese voy a escuchar a Doris. Doris, hagamos una catarsis aquí. Ya, ya, ya sé lo que piensa de lo que se aprobó ayer. ¿Qué quisiera que sucediera en el transcurso de esta legislatura? Aquí está Francisco escuchándola, aquí está Reynaldo Econo escuchando. Yo solo le digo a Reynaldo Econo y a Francisco Paz. Así como hicieron esto, así como hicieron esto, intenten de una vez por todas satisfacer esa demanda del pueblo y solucionar ese asunto de la reelección, solucionar de una vez por todas ese asunto de la reelección presidencial. Pero la prioridad después de la pausa es Doris. La puso bien seria, doña Doris. Es que sería eso. Francisco. Sí, ni lo leyeron. Mire, me da gracia. Hubo un acuerdo también ayer, que ese es el acuerdo que nadie ha publicado. Y escucha a Ramón Matuta en el Congreso, el acuerdo que no se ha publicado. La protesta de Libre cuando llegue hoy el presidente Juan Orlando Hernández, se va a supeditar, es que yo no he entendido. Parece que no van a ir de saco los diputados de Libre, pero yo, aquí está una muestra de que no están... Pero es que está con saco aquí, pues. Dicen que van a ir de camiseta y con un fuera jo. Los diputados de Libre. Dicen que es uno de los acuerdos ayer. No hacer una protesta así, reverente, sino una camiseta con el fuera jo. Y es que hay dos opciones. O de traje y un cartelón fuera jo. Pero sin más rebeldía que esa. Renato, yo creo que Libre no ha cambiado de postura nunca. Fíjese que nosotros hemos... Bueno, el ferido en mayo de 2014, por estar precisamente tratando de exigir ese tipo de reforma, nos metieron a la policía militar, nos gasearon, nos golpearon, nos vieron compañeras golpeadas y nos hemos cambiado de postura. Nosotros somos abanderados de la lucha, abanderados de la consulta, abanderados de la transparencia. Y yo creo que hoy nuestra gente actúa de forma espontánea. Yo no le puedo decir cómo va a actuar los compañeros, cómo va a actuar su servidor. Pero bueno, es parte de la democracia. Yo le digo algo. Pero él lleva las matracas. Entre menos radicalidad muestren, claro, todos sabemos que ustedes aquí no quieren a Juan Orlando Hernández, ya sabemos las razones por qué no lo quieren. Quisieran que adelantara las elecciones, quisieran verlos fuera del poder, eso lo tenemos claros todos. Pero yo digo que Libre, sin perder su consigna, su ideología y su doctrina, se mete y gana más, inclusive en adeptos. Entre menos dogmatismo y radicalidad muestre. Entre más proclive a los buenos consensos por Honduras, demuestre. Se les está reclamando que pudieron hacer algo más en este momento para que se aprobaran más reformas y que no lo hicieron. Ya es un hecho consumado. Pero no pierdan la perspectiva de que el pueblo esté exigiendo más reformas. No la pierdan. No la pierdan. En eso estamos totalmente claros y vamos a continuar. De hecho, para que usted vea, porque yo considero mezquino un comentario cuando alguien dice, se repartieron puestos. Realmente no estamos buscando, porque estamos reclamando un derecho. Y prueba de ello es que el domingo vamos a una protesta. Reivindíquense. Reivindíquense. Vamos a protestar pacíficamente. Pacíficamente exigiendo, digamos, reclamando causa justa, reclamando derechos, reclamando justicia, reclamando paz, reclamando un montón de derechos que han sido, digamos, alienados por el sistema. Y recuérdense que pesan en Honduras, pero consiguen más por la vía de los consensos que por la radicalidad. Yo no sé, esa es un opinión muy personal. Consiguen más, sin perder un ápice de su doctrina e ideología, por la vía de los consensos que la radicalidad. Que de repente la reforma profunda que ellos pedían, el Partido Nacional dijo no y fue no. En principio el Partido Nacional dijo, segunda vuelta, no. Pero siempre hemos estado queriendo... Pero es que estaban urgidos de tener el representante, entonces quisieron salir de este problema rapidito. Y además, siempre hemos estado dispuestos a dialogar. Los pasques no han querido dialogar con nosotros. De hecho, hubo un preacuerdo, como le repito, en el 2014, a fines de la primera legislatura, en el 2014, y se aprobó esa reforma, pero no se ratificó. Entonces, se nos ha engañado y esa es parte del escepticismo que prima en parte de la bancada y en la base de nuestro partido. Entonces, yo creo que esto, como usted bien lo apunta, el problema no es que políticos dirigen instituciones, el problema es que esas personas no tengan esa capacidad de separar... O sea, que una vez siendo funcionarios, no pueden ejercer el ejercicio político. Ese es lo que hay que exigirle a los funcionarios. Dori Gutiérrez, Dori Gutiérrez, ¿qué espera usted? Como hondureña, ¿qué desearía y idealiza? Bueno, lo primero, yo quisiera un congreso más inclusivo. O sea, que el pluralismo se demuestre en la práctica y la democracia consiste en escuchar a las minorías, no solamente a las mayorías. Y nosotros, de una u otra forma, nos sentimos discriminados, particularmente más mi persona, una por ser mujer, otra porque soy rebelde y yo creo que continuaré con mi rebeldía frente a las cosas que considero que no son correctas. Y otra también por el hecho de que, en algunos casos, nosotros siempre comunicamos a la opinión pública lo que está pasando. Entonces, muchas veces quieren, Renato, que en esas comisiones se mantengan los asuntos a puerta cerrada, en forma secreta. ¿Por qué si nosotros somos representantes del pueblo tenemos que informarle qué es lo que está ocurriendo? Entonces, yo espero que hayan algunos cambios de conducta, por ejemplo, en relación a nuestra bancada, que de hecho nos tienen eliminados de todas las presidencias, vicepresidencias, solamente me pudieron de secretaria de la comisión de... que le cambiamos el nombre porque llamaba Desastres, porque decían que hubiera un desastre. Entonces, le cambiaron. No, es que así me lo dijo Pepe. Cuando me quitaron de la comisión de las mujeres y le voy a poner a Doris en la Desastres, porque si no hay desastre, ella lo realiza. Y a mucha honra. Porque cuando uno se revela frente a cosas que no son correctas, ante todo un foro grande, yo reconozco que en realidad, más del 80, casi el 90% de los diputados votaron a favor de eso y eso se respeta. Pero eso no quiere decir que no haya personas que dicen que tengamos una posición diferente y esa posición hay que respetarla, no hay que excluirla. También yo espero que en esta próxima legislatura veamos realmente una consulta, porque se aprobó ayer que se puede hacer en cualquier momento. Si en la ley de municipalidades también están las consultas y los plebiscitos y nunca ninguna municipalidad, ninguna alcaldía ha hecho una consulta. Yo cuando fui regidora, lo propuse varias veces. Hagamos una consulta sobre los problemas de los capitalinos y se les tiene miedo a las consultas. ¿Por qué se les tiene miedo a las consultas? Porque de repente ahí van a surgir cosas y situaciones que no nos van a gustar. Por ejemplo, si usted le pregunta al pueblo hondureño ahorita y le dice, ¿qué más reformas quisiera? Nosotros propusimos reducir diputados. ¿Por qué razón? No necesitamos 256 diputados, muchos de los cuales ni van al Congreso. Esa es la realidad. Nadie nos evalúa, nadie los pone de presidentes de comisiones, no dictaminan las leyes, nadie les dice nada, que sigue el entierro. Entonces debemos de ser más estrictos en eso, porque recibimos un salario y no son cuatro centavos. Y fuimos muy criticados también por el tema del aumento salarial y con justa razón. Y otras bancadas están siendo criticadas porque aparte de eso van con los cuatrocientos millones de fondos departamentales, que nuestra posición es que los diputados no debemos estar haciendo proyectos, para eso está el Poder Ejecutivo. Esos cuatrocientos millones deberíamos de pasarlos a salud. Vamos al hospital, a la escuela, yo visito seguido porque me toca andar con compañeras, sobre todo con mujeres que han sido violentadas, que han sido agredidas y otras que están enfermas. Y ahí honestamente yo he comprobado las grandes carencias que hay. Entonces, por favor, si realmente somos patriotas, demostrémoslo. Pero si vamos a seguir viendo, a que a mí me conviene este dinero porque quiero reelegirme como diputado, si vamos a seguir haciendo leyes solamente para darle gusto a las cúpulas de los partidos y para tener los votos necesarios, el pueblo nos va a seguir rechazando. Ya lo dijo el compañero Cono. ¿Por qué no rechaza a la gente? Porque no sienten que el Congreso es una respuesta a sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades básicas de la población en este momento? La falta de empleo, la inseguridad, toda la situación del sistema de salud que está colapsado. Lo mismo en la parte educativa. Ya la gente nos está llamando. Fíjense que nos están cobrando matrícula en las escuelas, aunque no deberían cobrar. Fíjense que no tenemos para comprarle los zapatos, el uniforme. O sea, tenemos una situación donde la población siente el tema de la energía eléctrica, no lo hemos podido resolver desde el Congreso. Ahí siguen cobrándole un montón de dinero a la gente, que dicen que le van a devolver no sé cuánto, no le han devuelto nada. Entonces, un Congreso debe ser más beligerante en función de lo que la población necesita, no de lo que la clase política necesita. Muy bien. Cuando se convierta en ley estas reformas que sean publicadas en la Gaceta después de la sanción del gobernante, porque me imagino que no las va a vetar, ya están anunciando recursos de inconstitucionalidad contra estas reformas. Quien lo está anunciando es el abogado Julio Ramírez. Ese Tribunal de Justicia Electoral sería en conocimiento de delitos electorales en apariencia anticonvencional e inconstitucional y yo presentaría ese recurso de inconstitucionalidad. Por el tema de los recursos, por el tema del recurso, obviamente. Y estamos claros, por eso dije desde el principio que eso lo tenemos que arreglar porque existe esa nebulosa, ese vacío, tenemos que resolverlo. Y también hay unos vicios de inundidad en cuanto a los tiempos en que se ha prorrogado el periodo de las sesiones del Congreso Nacional. Nosotros tenemos ahí algunas pruebas que en su momento vamos a hacer uso de los recursos que... Renato, sobre ese tema solo vamos a la pausa y ya ustedes dicen que tienen 30 segundos para decir lo último. Sí, sí. Vaya pues, ok. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana. Hay fuerte congestionamiento en la capital de la República por diferentes factores, por accidentes viales y también porque está cerrado el centro de la ciudad por lo que ya conocemos. Pues aquí podemos observar en la plataforma que está graficando específicamente los puntos más complicados. Esta es justamente la calle que conduce hacia el obelisco, el parque del soldado, todos esos puntos están rojiendo con tránsito vehicular pesado. También tenemos rojos intensos en la avenida República de Chile. Está congestionado el sector del bulevar Fuerzas Armadas, bulevar Kuwait. Aquí se produjo un accidente vial más temprano. Tenemos rojos totales, 11 kilómetros por hora en todo este bulevar Fuerzas Armadas. La calle que conduce hacia el Instituto San Francisco, 6 kilómetros por hora. Hay líneas en rojo también en otros sectores del bulevar Fuerzas Armadas. Pero en el anillo periférico tenemos justamente esto, un accidente vial grave, tres vehículos colisionaron y ahí tenemos las imágenes que nos envían las personas que nos siguen a través de equipos Televisentro, también accidentes viales en San Pedro Sula. Así que hay que conducir por favor con precaución. Tecnología de punta por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Miren, y ya para concluir, porque las informaciones llegan a cuentagotas cuando se hace ya a punto de finalizar la legislatura, se reformó el artículo de la Constitución 303, 303 del capítulo 12 del Poder Judicial, dice, la potestad de impartir justicia hermana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados, jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los juzgados y demás dependencias que señala la ley. ¿Qué reformaron de aquí? Que las resoluciones en materia electoral se le traspasan al Tribunal de Justicia Electoral. Es por adición esa reforma. Que fue último, fue el último que se agregó. Sin embargo, el artículo al final dice que todo lo que vaya en detrimento de los derechos constitucionales quedan garantizados porque ese derecho al amparo no lo podemos coartar así por así, por eso tendría que ir a una constituyente y como decía Economo, vámonos a una constituyente, bueno, nosotros les hemos estado pidiendo hace 10 años ya, vámonos a una constituyente para arreglar los problemas de Honduras o por lo menos tratar. Pero esa reforma que se hizo es contradictoria, es contradictoria porque no le pueden quitar al Poder Judicial una atribución que ya tiene establecida constitucionalmente a través de la Sala Constitucional. Entonces, eso es como un remiendo que se puso ahí pero definitivamente si ponen un recurso inconstitucional puede pegar. Sí, para concluir, Reinaldo Economo. Si ya estamos concluyendo yo quiero agradecer al presidente Mauricio Oliva por haber puesto el tapete de las reformas y haber logrado lo que se logró ayer. Gracias presidente Oliva, gracias diputados. Sobre todo también agradecer a mi presidente del Partido Nacional de Honduras Reinaldo Sánchez que fue quien nos fue a proponer las reformas electorales como partido. Y de esto paso a decirles algo muy importante. Hoy es el Día de la Mujer. A mi madre en Madilia Funes, a mi esposa Scarlett y a mi hija Nayomi Salén y a todas las mujeres de Honduras que nos están viendo feliz Día de la Mujer. De verdad se merecen todas pero toda nuestra atención. Y cierro diciendo algo muy importante. Pueblo de Venezuela les acompañamos en su lucha. Es una lucha justa y muy pronto Venezuela será la Venezuela de los años ochenta y años noventa. Que Dios bendiga Honduras. Gracias Don Renato Cónomo. Gracias Doris. Se quedan para el Congreso. Decirle que los días de la Mujer deben ser todos los días y que ya no nos hagan con cuentos que no nos tocan con el pétano de una rosa. Que hagan acciones afirmativas a favor de la Mujer. Gracias. A las manos. Gracias diputado. Gracias Renato. Agradecer por el espacio y bueno decirle al pueblo hondureño que sigamos atentos la lucha en conseguir más reformas electorales continúa en las mesas de discusiones y ojalá que un día Pueblo de Honduras sea un referente mundial pues en materia electoral. Bendiciones. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días.